En este tutorial vamos a seguir resolviendo esas dudas que nos preguntáis en los comentarios y, en este caso, en concreto, todas las preguntas que nos hacéis respecto de cómo hago para colgar cargas en paredes difíciles, ya sea porque se han hecho instalaciones que luego se han quitado y está un poco debilitada la pared porque está mal la superficie... En fin, hay muchas razones que hacen que esa zona nos den un poquito de miedo a la hora de colocar cargas. Bueno, nosotros, cuando tenemos este tipo de dudas, lo que hacemos es preguntarle al Servicio de Atención Técnica de INDEX para estar seguros de lo que os contestamos. Ellos nos hacen siempre esta advertencia que yo la voy a transmitir también a vosotros. Claro, nosotros sabemos qué tipo de fijaciones son las más correctas. Sobre cómo está en concreto tu pared, eso no lo sabemos. Lo normal es que, con la fijación correcta, todas las paredes soporten la carga siempre que hagamos bien el cálculo. En ocasiones, si la pared está muy mal, efectivamente, puede ser que lo que hay que hacer sea una reparación de albañilería. Eso no lo descartes cuando veas que, al hacer un agujero, la pared se te empieza a venir abajo. En ese caso, ya sabes que no es un problema de tornillería sino un problema de albañilería, que es distinto. Antes de entrar en materia, una información de servicio. Nos decís algunos que los subtítulos nos dejan ver bien los vídeos. Bueno, primero de todo, nosotros es verdad que ponemos subtítulos o corregimos los que ofrece habitualmente YouTube porque queremos tener siempre los textos claros. Esto es lógico. Hay que pensar que hay personas que tienen problemas de audición y hay que pensar que hay personas que no hablan exactamente los mismos términos, los mismos giros que hablamos en el español de España. Esto permite que, si tú estás viendo desde otro país y a veces no entiendes muy bien lo que digo, si además lo habéis escrito, vas a entenderme mucho mejor porque yo, como español que soy, hablo muy deprisa. ¿Qué ocurre? Que, en ocasiones, cuando ponemos los subtítulos, hay dispositivos que los ponen en pantalla y hay que desactivarlos. Y en algunos dispositivos, a veces, cuesta trabajo, en Android y demás. Para no perder tiempo en esto, si tienes este problema, te voy a poner este enlace aquí arriba para que puedas pinchar ahí y ahí te explicamos cómo se quitan los subtítulos cuando nos molestan en la pantalla. Te voy a contar lo que hemos preparado para los distintos casos. Por una parte, hemos hecho una pared que, ya ves, tiene el aspecto clásico de una pared que está en mal estado. De hecho, por detrás son rasillas que únicamente les hemos puesto un poquito de adhesivo, las hemos pegado entre sí y las hemos juntado con este marco para que, por lo menos, por supuesto, no se desplacen cuando trabajemos con ellas. Pero realmente tienen una resistencia muy escasa desde el punto de vista de la consolidación de la pared. Y tenemos aquí una baldosa que le hemos dado sencillamente un par de puntos de adhesivo, lo hemos fijado y lo hemos dejado ahí. Vamos a ver ahora cómo resolvemos poner cargas en paredes que tienen mala consistencia. Esta mala consistencia viene muchas veces de que ha habido un problema de humedades o, sencillamente, que ha habido algún tipo de obra o lo que sea y que el relleno que tiene es poco consistente. Tenemos dos soluciones posibles. La primera, si nosotros vamos viendo en la pared que hay zonas que son consistentes y zonas que no, lo que podemos hacer es cortar una placa de la medida que sea necesaria para el espacio donde tenemos que poner un armario y salvar de esta manera las zonas que están en mal estado. ¿Cómo colocamos esta placa? Si nosotros vemos que tenemos un espesor de pared muy pequeño, podemos directamente poner ya los tacos encima de la propia placa y que el taco ajuste tanto sobre la placa como sobre la pared. En caso de que nosotros tengamos fondo suficiente, lógicamente, podemos poner el taco en la pared como si fuera un cuelgue normal de cualquier pieza y pasar tornillos a través de la placa. Siempre yo recomiendo poner algún tipo de arandela o algo que haga un espacio más grande de superficie para que no tengamos el riesgo de que podamos fracturar la placa con la cabeza de tornillo. De esta manera, hacemos mejor sujeción. A partir de aquí, yo ya tengo una superficie homogénea y anclada en zonas que me dan seguridad para la sujeción. Luego, yo puedo ir poniendo los tacos que necesite en esta placa que he puesto nueva, adicional, para colgar ahí directamente cualquier carga. Lógicamente, los tacos que yo pongo sobre esta placa pueden atravesarla y ganar, además, también espacio dentro de la pared interior. Cuanto más refuerzo tengamos, mucho mejor. Siguiente opción. Por supuesto que en las paredes huecas, acuérdate que también podemos poner tacos químicos, que es un sistema de fijación que nos da dos ventajas. Primero, que consolida muy bien porque rellena toda la zona que hay alrededor del tamiz que nosotros utilizamos, creando una zona mucho más compactada metida entre el hueco de los ladrillos. Y, en segundo lugar, también porque no necesitamos el estar haciendo presión con el tornillo al abrirlo con la posibilidad de que, si hay zonas más delicadas, se pueda romper. Nosotros vamos a meter un taco. Ves que, directamente, ya el hecho de meter una broca un poquito más grande con un poquito de presión rompe inmediatamente la zona de ladrillo. Es decir, no es un ladrillo muy consistente. Estamos trabajando con ladrillos muy finos. Quiere decir que es una pared efectivamente delicada. No pasa nada porque nosotros tenemos que abrir el espacio suficiente para introducir el tamiz y, a partir de ahí, ya poderlo rellenar con el taco químico. Acuérdate de que todo lo que tiene que ver con el uso de tacos químicos lo tenemos en un tutorial específico sobre este asunto. Cómo se prepara, cómo se hace, todo lo que tienes que saber de él. El siguiente aspecto importante en el taco químico, que también os preguntáis, claro, ¿qué es lo que no me gusta del taco químico? Pues que, tradicionalmente, lo que utilizamos son varillas roscadas que se quedan ahí metidas y no me libro de ellas nunca más. Efectivamente, esto es algo que, si luego quiero quitar los muebles o me incomoda la varilla, lo que sea, me crea problemas. Nosotros sí que vamos a añadir algo nuevo, que no te lo contamos en el tutorial dedicado a tacos químicos, que es el uso de este taco de rosca interior. Porque, muchas veces, el inconveniente que tenemos es que, con el sistema tradicional de colocación de los tacos, en el que yo luego meto una varilla, yo esa varilla, imagínate, para colgar armarios en la cocina, dejo una varilla metida para toda la vida y eso realmente es un incordio. En este caso, este taco lo que hace es introducirse dentro del tamiz o dentro del agujero que yo tengo relleno de taco químico, en caso de que esté trabajando en macizo, lo coloco en su interior y, una vez que ya seca el producto, lo que tengo es directamente un espacio con una rosca interior para que yo pueda meter cualquier tornillo de métrica. En este caso, esto sería varilla de 8 pero yo, en vez de varilla, puedo cambiarlo por un tornillo y así, de esa manera, lo que yo cuelgo sí que es removible. Con lo cual, mi taco químico me da muchísimo más juego a la hora de trabajar. Te vamos a dejar en la descripción un enlace para que veas en las tablas de índex cuál es la relación que existe entre el tamiz, el taco... Es decir, qué medidas tenemos que utilizar porque, lógicamente, para que esto funcione, tenemos que poner una cantidad de taco químico alrededor del taco de rosca interior suficiente como para que tenga consistencia. Esto va, lógicamente, en unos márgenes que tenemos que respetar a la hora de colocarlo. Ves que tiene en su parte final un collarín que evita que se pueda introducir, más lejos de lo debido, dentro del tamiz a la hora de colocarlo. Con lo cual, no corremos el riesgo de perderlo en el interior o de que se nos llene por dentro de taco químico y que nos invalide a la hora de utilizarlo para poder poner y quitar los tornillos. ¿Cuáles son los dos problemas que vamos a afrontar en las dificultades o en las partes difíciles cuando tenemos este tipo de cerámica? Vamos a ver cómo resolvemos, en primer lugar, cuando esta cerámica está puesta en fachadas. Cuando se trabaja en fachadas hay que tener en cuenta, como estamos viendo aquí en nuestra baldosa, que a veces la distancia que hay entre la cerámica y la parte compacta de la pared es muy grande porque podemos tener cámaras de aire, sistemas ventilados, podemos tener zonas que están un poco deterioradas. Tenemos que trabajar con mucho cuidado para que la cerámica no se rompa, pero además tenemos que asegurarnos de que el anclaje de lo que estamos poniendo de carga va directamente a la parte interior que tiene la fachada. Para esto, la solución es utilizar este tipo de tacos de Nuxe. Los tienes también en formatos más grandes, hasta 14 centímetros de profundidad. Para trabajar sobre este tipo de cerámica, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que la resistencia a la hora de taladrar de la capa exterior cerámica y de la capa interior de hormigón son distintas. Así que vamos a ir por partes. Lo primero de todo, vamos a romper la zona de esmalte con una broca especial para cerámica y de esta manera ya podemos llegar a la zona, en este caso, de pasta roja de nuestro azulejo. A partir de ahí, ya liberados de la zona de cerámica, podemos ir taladrando directamente sobre la pasta y sobre la primera capa exterior. Aquí lo vamos a hacer todavía sin poner el percutor. Vamos sencillamente taladrando con la broca correspondiente y, una vez que ya tenemos ese agujero hecho, cuando ya hemos llegado ya a la capa interior de hormigón, sí que ponemos el percutor y taladramos como normalmente lo hacemos en hormigón, a salvo ya de que podamos romper la cerámica. Por supuesto, mantén bien firme la broca para que no esté apoyando en la cerámica con la vibración porque esto podría agrietarla. Lógicamente, la broca que utilicemos siempre tiene que ser de la longitud correspondiente a la profundidad del taco que tengamos que utilizar. Es muy importante que nos entre limpiamente el taco porque, si nos atasca y tenemos que tirar de él, corremos el peligro de arrancar la pieza cerámica. A la hora de meterlo, fíjate que nosotros no vamos nunca a forzarlo demasiado. Vamos a dejar siempre el collarín con un poquito de margen de manera que ajuste pero que no quede presionando la cerámica. Vamos a meter este tornillo utilizando una punta Torx de 30, que es la que corresponde a esta cabeza. No hemos puesto ninguna pieza por medio porque quiero que veas el problema del ajuste. Nosotros, a la hora de presionar ya sea una pieza o si yo quisiera meter directamente el propio tornillo, tengo que respetar el límite que me pone el collarín del taco. Si yo sigo presionando, corro el peligro de romper la pieza cerámica, especialmente en este caso, en la que nosotros estamos trabajando con una baldosa muy sencilla de pasta roja que es muy delicada. Esta cerámica que tenemos ahí colgada nos vale también para explicar otra situación de pared difícil. Se trata de paredes de cerámica en el baño o en la cocina que vemos que no están muy bien sujetas y que notamos que están como huecos por debajo. ¿A qué se debe esto? Básicamente, en muchos casos, cuando se hacen las instalaciones o se hacían antes, se trabajaba mucho poniendo capa gruesa de mortero y directamente se acoplaba esto sobre el ladrillo de debajo. Cuando está bien macizado y bien puesto funciona perfectamente, no da ninguna dificultad. ¿Qué ocurre? Que cuando no se hace suficientemente compacto y se hace un poco a pegotes o bien cuando está bien puesto pero ha habido humedades por el interior, a veces perdemos la consistencia del mortero. Eso es lo que hace que veamos que los azulejos parece que están un poco sueltos y, de hecho, cuando vamos golpeando notamos que hay zonas huecas. La regla que tenemos que respetar es que, aunque lo que yo me compre, por ejemplo, un aplique para el baño o una cosa para la cocina, que cuando lo compro me viene con un pequeño ataque del 4 porque, en definitiva, oye, si es que no hace falta mucho más, pero yo tengo que darme cuenta de que no puedo fiarme de colgar la carga sobre esa parte del mortero que yo noto que está un poco suelta. Con lo cual, en este caso, voy a recurrir siempre a tacos que tengan una profundidad suficiente para que vayan más allá del sitio donde noto que no hace fuerza el taladro al entrar y donde noto que sí que hay resistencia del ladrillo. Por tanto, tengo que elegir, en este caso, yo voy a poner un taco del 8 que sé que me llega hasta la zona compacta que está detrás de una zona intermedia que puede o no ser consistente. En este caso, por tanto, lo que manda es más la profundidad del taco que la necesidad de carga que yo tenga. ¿Para trabajar? Bueno, en este caso, en una cocina, normalmente yo, como no tengo una broca cerámica especial, sí que puedo utilizar una broca cerámica común para romper un poquito la cerámica, aunque sea de distinta medida. Yo voy a trabajar directamente con un poco distinta de carrocero, hago una primera entrada con la broca de seis, lo justo para romper la capa cerámica. Y, después de romper esta capa cerámica, cambio la broca por una multimaterial y con ella ya atravieso la pasta roja del propio azulejo, atravieso la zona de mortero, que muchas veces está reblandecido, hasta que llego ya a la zona compacta que tengo detrás, donde tengo el hormigón, el ladrillo, un material suficientemente sólido para que pueda meter ahí una parte del taco y ahí me haga una fijación mucho más consistente. La percusión la reservamos para trabajar en el interior, en caso de que veamos que es una superficie muy dura. Nosotros, por ejemplo, en este caso, si encontramos que el interior es de hormigón, pues ahí sí que nos convendrá pasar a una herramienta especial que tenga más capacidad de percusión para trabajar sobre hormigón. Nosotros esto habitualmente lo hacemos con la Slamet Brill. Vamos a colgar ahora ya entonces el objeto. Nosotros lo hemos representado directamente con esta pletina y estas arandelas que serían, por ejemplo, la pieza de aplique que tengo que poner en la pared. Siempre es fundamental que yo, cuando voy a hacer un atornillado de un tornillo sobre un material cerámico y más como en este caso, que es un material que no es muy resistente, lo que hago es que ponga un par de aprietes suficientemente bajo como para que no haga demasiada presión y no corra el riesgo de que, al apretar, haga un efecto de tensión la parte interior contra la cerámica y la rompa. Este es un momento siempre delicado. Por supuesto, esto que te estoy contando, si tú tienes en la pared un porcelánico, no tienes que tener tantas precauciones porque es hiperresistible. Pero, para muchas de las baldosas de las que llamamos paredes difíciles, hay que tener cuidado siempre con esta parte final porque ahí está la clave de que no rompa todo el buen trabajo que he hecho hasta ese momento. Pues aquí tienes cuatro soluciones distintas para paredes cerámicas o para paredes en mal estado que te van a permitir, seguro, colgar esas cosas que nos preguntas tantas veces que no te atreves a colgar porque la pared no está bien y que queden en su sitio. Así que espero que nos hayamos ganado tu like, que te suscribas al canal si no estás todavía, dando a la campanita para recibir notificaciones y comparte por favor este vídeo, como siempre, con todos tus amigos a los que les gusta el bricolaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!